...desde el trabajo de hormiga, buscando contribuir a la causa desesperadamente con un granito de arena. Desde ahí, buscando y hurgando en esa época, las viejas y entrañables carpetas pusieron en mis manos un impreso original del año 84 con la proclama del ayuno por la amnistía. Una huelga de hambre iniciada por Basen Alaniz, el 9 de julio de 1984, de una instancia tan fuerte, tan conmovedora, que marcó un punto de inflexión en la lucha social por la liberación de nuestros presos. Todos los días, desde la radio donde yo trabajaba entonces, emisora al palacio, nos llegaba información de la situación de cada uno de los ayunantes, solidarizados con Basen Alaniz, y al mismo tiempo las concentraciones en la Plaza de Libertad, nutridas concentraciones que acompañaron aquella huelga de hambre día a día. Ahí estuvimos también. Y comparto con ustedes algunos fragmentos de la proclama, porque la proclama es muy extensa, para acercarnos a aquel momento. Dice así. El Uruguay es, desde hace varios años, un país que ha subordinado la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los criterios de la doctrina de la seguridad nacional. Esto se ha traducido en la inexistencia del derecho a la libertad y a la seguridad personal, y en muchos casos hasta al derecho a la vida, en el sometimiento a la tortura y a condiciones de reclusión inhumanas, degradantes, la clasificación de los ciudadanos en categorías en función de su militancia política o gremial, en detenciones, secuestros, desapariciones, destierros y prisiones arbitrarias, en la violación de domicilios y correspondencia, en la existencia de una censura periodística que ni equipara a los regímenes más arbitrarios, en la proscripción de hombres, partidos políticos y organizaciones por ejercer el derecho irrenunciable a proclamar sus convicciones, a oponerse al abasallamiento de las libertades, a defender en definitiva la dignidad nacional. En la existencia de prisioneros mantenidos como rehenes en las condiciones más inhumanas, presos de la venganza de un régimen que ha impuesto el orden estático del silencio y el miedo sobre el orden fermental del consenso y la libertad. Fueron los trabajadores, los estudiantes, los cooperativistas, los militantes y sectores de la oposición política, los familiares de presos, exiliados y desaparecidos, quienes levantaron la exigencia de amnistía. Finalmente, en el obelisco, el 27 de noviembre, todas las voces se transformaron en un grito único por la amnistía general e irrestricta. Todo esto es fruto de una larga lucha contra el silencio impuesto por la fuerza durante más de diez años y es el reconocimiento a la lucha de todos los perseguidos. En este marco es que Adolfo Basen Alaniz, en un supremo acto de afirmación de la libertad, está ofreciendo su vida y una huelga de hambre por sus compañeros recluidos, pero también y fundamentalmente por todos sus hermanos que luchan por una patria justa y fraterna. En la convicción de que el único camino a transitar en la conquista de todas las reivindicaciones es el irreversible camino de la movilización popular, 21 compañeros que representan a las organizaciones, partidos y corrientes de opinión abajo firmantes inician en el día 9 de julio un periodo de nueve días de ayuno en solidaridad con todos los presos políticos con el objetivo de sensibilizar a toda la población y en torno a la irrenunciable necesidad de asumir el compromiso de amnistía general e irrestricta como un postulado absolutamente innegociable y de aplicación inmediata. Amnistía general irrestricta e inmediata comprende libertad para todos los presos políticos y sindicales, regreso de los exiliados, aparición con vida de los desaparecidos, restitución de todos los trabajadores despedidos en función de su filiación política o actividades sindicales, levantamiento de todas las proscripciones de hombres y partidos, cese de las libertades vigiladas, pleno reconocimiento y vigencia de la declaración de los derechos humanos, libertad de prensa, derogación de toda la legislación represiva y desmantelamiento del aparato represivo. Estos reclamos del pueblo tienen como concepto básico el poder reiniciar la construcción democrática de la nación en paz. Son, por lo tanto, ajenos a toda idea de venganza o de revancha, pero presuponen, asimismo, el irrenunciable derecho a la justicia sobre todos los delitos de lesa humanidad ocurridos en este periodo. Firman esta proclama los 21 ayunantes en representación de madres y familiares de procesados por la justicia militar, madres y familiares de desaparecidos en Uruguay, Argentina y Paraguay, familiares de exiliados, Comisión de Mujeres Uruguayas, ASEPFEU, PITZNT, FUCBAN, Partido Nacional, Partido Socialista de los Trabajadores, Frente Amplio, solidarizan plegándose hasta proclama Coordinadora de Trabajadores del Arte, SERPAJ, Comisión Paz y Bien por los Derechos Humanos. El ayuno tendrá lugar en el local parroquial de los padres conventuales en Canelones y Minas, Montevideo. Gracias Silvia, era bueno recordar ese ayuno y esa proclama porque fue una acción muy importante en ese momento, para visibilizar la lucha que se estaba llevando por la amnistía general y la estricta. Le vamos a dar paso ahora a un testimonio que nos dejó Virginia Martínez que no podía estar en forma presencial, pero sí lo dejó grabado. Así que vamos a pasarles esta grabación que quizás no todos la oigan bien, esperemos que sí. Algunas computadoras lo oyen mejor que otras. Creo que es eso. Fue un grupo que tenía una meta muy concreta, esa meta se cumplió y además que tenía una impronta muy clara de un grupo que era el de madres, que habían sido militantes, se habían vuelto militantes por una circunstancia. Es un poco eso. Yo hice referencia a que hubo una polémica no dentro de los familiares, sino en el movimiento social y muchas veces en el exilio, en las organizaciones del exilio. ¿Por qué algunas personas o grupos políticos entendían que el pedido de amnistía era como una claudicación? Era un pedido de perdón de gente que, bueno, se había comprometido con una transformación social y que no había que... y que eso no era reprochable ni perdonable. Y yo decía que cuando el PIT, que no era PIT-CNT, por supuesto, era PIT, el primero de mayo del 83 establece en su plataforma el reclamo de amnistía, cambió el estatuto del tema. Porque eso fue, además, ante una multitud congregada en frente al Palacio, en la plaza donde se hizo el acto, entonces, bueno, legitimó el reclamo, le dio calor popular y ya no hubo más necesidad de discutirlo, ¿no? Pasó a ser una bandera democrática y no tanto un reclamo humanitario. Pasó a ser una exigencia que nos iba a hablar de qué tipo de democracia íbamos a tener, si una democracia con presos políticos o no. Pensemos que en ese momento también está preso Sereñi, y va a estar preso Wilson Ferreira y Juan Raúl, para decir film, porque, bueno, cayeron en el 84, ¿no? Entonces, empieza a ser una bandera política que iba a dar un poco el tono del espesor democrático que iba a tener esa salida de la dictadura. Cuando luego de la amnistía salieron los presos políticos del penal de libertad, que no fue el día de la liberación última porque hubo presos que salieron después, yo a pesar de que sabía que mi compañero no salía ese día, fui porque, bueno, era el día que todos habíamos esperado, fuimos al penal, era una tarde calurosa, de sol, y empezaban a llegar los compañeros por el camino que siempre habíamos hecho los familiares para la visita, que ellos ahora estaban recorriendo en sentido inverso, ¿no? No hacia la cárcel, sino hacia la libertad. Y en ese momento tengo el recuerdo muy claro de la mamá de Jorge Pérez Lutz, una madre a quien yo había tratado mucho y le tenía mucha estima. estaba saliendo su hijo, pero ella tenía otro hijo que había sido asesinado en el año 72 y recuerdo la gran emoción cuando me dijo casi como así murmurando pensar que hoy tendrían que salir los dos. Se refería al que salía y al muerto. Y eso para mí fue una figura como que condensó mucho lo que había sido la lucha nuestra, ¿no? porque se estaba cumpliendo una parte que era la de la liberación de los presos, pero que daba todo otro campo que tenía que ver con los muertos, con los desaparecidos, que no iba a tener el mismo fin ni tampoco en los mismos plazos que la liberación de los presos. Entonces, ese sentimiento como agridulce de alguna manera lo tengo muy asociado a esa jornada tan importante y soñada y idealizada por los familiares. ¿por qué pensás que puede ser importante la vigencia, traer al presente este proceso y este desenlace que fue la amnistía en Uruguay? Yo creo que es importante traer al presente lo que fue la lucha por la amnistía porque es un capital de organización, de experiencia y simbólico de una parte importante de la sociedad, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de familiares y bueno, conservar y difundir ese patrimonio que tenemos es capital para las luchas del presente, ¿no? No porque yo crea que estas las luchas de los derechos humanos garantizan el nunca más, porque no creo en eso, no creo en la no repetición, pero sí porque, bueno, es un patrimonio que no siempre se valora, incluso muchas veces las políticas de memoria están mucho más apoyadas en la palabra de dolor de las víctimas que en la organización y la resistencia, entonces rescatar experiencias que fueron de lucha y de resistencia y que además tuvieron buen fin es capital para las luchas del presente. tenemos a Miguel Ángel Olivera el Cristo que sale un poco antes de la amistía, de la cárcel y sale en el momento que está en plena lucha por la amistía, ¿no? Cuando se estaba discutiendo si amistía sí, si amistía no y bueno todo el fenómeno que fue la CONAPRO en ese momento entonces bueno nos importaba mucho que Miguel nos dé el testimonio de ese momento que él pone el pie los pies en la calle y se encuentra con esa situación de movilización que ya estaba muy presente. Sí, hola a todos yo salgo justamente el el 9 de julio juntando salgo el día que el NEPO va a hacer empieza su huelga de hambre en el hospital militar salgo haciendo ayuno en el penal habíamos decidido un ayuno en solidaridad con esa huelga de hambre del NEPO y salí bastante informado de la situación política alrededor de la liberación de los presos ya era julio del 84 la mitad del pescado estaba vendida y y teníamos los presos muy claro que algún tipo de solución para la salida final de los presos se iba a encontrar la dictadura no no aguantaba mucho más sus apoyos exteriores habían menguado y el el modelo militar había llegado a su fin es decir los gerentes militares para administrar una transformación económica favorable a los intereses internacionales de los grandes centros de explotación capitalista estaba llegando a su fin era muy costoso para esos centros de poder sostener gobiernos militares que que no se caracterizaban por por la austeridad propia en los gastos ¿no? de manera que desde la enmienda Koch para acá teníamos muy clara que la la dictadura iba a durar poco más hay una cosa como simbólica es decir me llevan en auto hasta la puerta de la casa de mi madre desde el penal de libertad y al rato me dicen que comienza el ayuno en en la parroquia de de la calle Minas yo estaba en en Roslo en Guayao y Roslo estaba a cuatro cuadras y quise ir y me y me llevaron por lo tanto mi primera salida a la calle como liberado fue a visitar a los compañeros que estaban en en huelga de hambre la el mecanismo de amnistía en 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 el penal de libertad obviamente fue tema exhaustivamente analizado y y manejado por todos las posiciones eran diversas el preso viejo a esa altura teníamos 12 años de cana encima o 13 o 14 algunos y ya nos considerábamos preso viejo las amnistías los indultos las fórmulas legales para la liberación de presos políticos siempre han sido relativas a lo largo de la historia del mundo pero también han sido efectivas muchas de ellas los pactos los armisticios los acuerdos los saltó el fuego la liberación de los prisioneros el intercambio de prisioneros algunos presos con con más años habíamos vivido la etapa de que casi nos vamos de puntacarretas en un canje casi masivo 250 presos en el año 70 en agosto que casi nos vamos nuestro destino era Argel estaba todo arreglado Soto Boche el gobierno de Pacheco que decía no negociar con con los delincuentes estaba negociando dos ministros suyos visitaban diariamente el penal de puntacarreta a conversar con nosotros y desde allí por palabras suyas de esos dos ministros muy claros nos dijeron no se preocupen la fórmula que vamos a usar puede ser amnistía puede ser indulto hay mil formas de hacerlo en este país nos dijeron todas las confrontaciones políticos civiles han terminado en un pacto en un armisticio en un acuerdo y en una pensión y nos hablaba del 4 y del 97 de manera que el preso político del penal de libertad y yo creo que todos los compañeros y las compañeras relativizamos el valor de la figura amnistía que podía ser esa o podía ser otra al punto que cuando alrededor de junio mayo junio del 84 nos enteramos que la CONAPRO que había sostenido la bandera de la amnistía en su programa la había quitado la CONAPRO quitó de su plataforma el punto de amnistía general e irrestricta no la sustituyó por ninguna otra y a pesar de eso confiábamos en que el proceso desencadenado en el Uruguay con las presiones populares y de las organizaciones sociales y políticas iba a tener un buen fin es decir creíamos en julio que no faltaba demasiado y así fue fue cuestión de meses lo vivimos con mucha intensidad y empezamos a preparar la salida de los compañeros formamos la primera comisión nacional de liberados que funcionábamos en la calle de la otra organización que se ocupaba más que nada del exilio y compartíamos el local y los objetivos esa era nuestra estructura mental en el momento del ayuno del nepo y del ayuno de conventual vinculado a eso tenemos la lucha que se está llevando desde el exterior ¿no? y acá tenemos una presencia importante que era de Juan Raúl que viene trabajando desde el exilio y que luego viene ingresa al país y termina preso entonces bueno Raúl te invitamos a que nos des el testimonio de toda esa lucha que se venía llevando desde el exilio y que había tenido sus frutos también bueno muchas gracias me oyen bien sí me 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 aparezco dos veces uno en negro y otro donde estoy yo pero tuve un problema técnico y estoy ahí se fue no se le escucha no se le escucha ahora sí ahora sí se escucha bueno mil disculpas sé que estoy con problemas de conexión bueno muy brevemente yo quería señalar que en el exilio el tema de la lucha por los presos políticos no fue consecuencia de acuerdos políticos sino que ayudó a generar instrumentos de unidad tanto los comités de solidaridad en cada país los que teníamos la posibilidad de trabajar en algunas instituciones de derechos humanos como yo durante muchos años en la bola la formación de la convergencia democrática el tema de la libertad de los presos precedió a los entendimientos es decir acordábamos instrumentos de lucha para reclamar una cantidad de cosas pero a la cabeza la libertad de todos los presos políticos en determinado momento muchos sectores frentistas frentistas y no frentistas no frentistas del partido nacional pero también no frentistas de izquierda aceptaron utilizar como consigna libertad para Sereñi y todos los demás presos políticos y así se realizaron el primer acto plural fue en Barcelona en el año 77 principio del 77 había gente de izquierda exiliados de izquierda que no eran del frente estaba Carlos Martínez Moreno que hizo uso de la palabra en nombre del frente mi viejo luego hubo un acto de características similares en Caracas organizado por el ingeniero Oscar Mayolo pero que también tuvo el apoyo de algunos sectores que en ese momento no integraban el frente sectores de izquierda y yo recuerdo a título personal que más allá del esfuerzo que la vida me había dado la oportunidad de hacer integrando una institución de derechos humanos el 13 de diciembre del 76 cuando estaban cicatrizando las heridas de ese momento tan difícil que para mí para tantos fue la muerte Selmar el Toba y de Barredo y White y la desaparición de Liberof pero Selmar era mi padre postizo en el exilio bueno y después que salimos de eso algunas de las cicatrices que fueron lográndose fue a través de encontrarme con compañeros por ejemplo el 13 de diciembre del 76 bajo nieve en la puerta del Capitolio para ver si picábamos y picamos de hecho algún político conocido como fue el caso de Kennedy salimos a juntar firmas y bueno me acompañaban un compañero que se llamaba Iván que era del Partido Socialista y un compañero Naul Ojeda pintor artista que era del MLN y no estaba con el frente estábamos los tres juntando firmas por Seneñi y todos los presos políticos bueno eso resultó también en la formación de la convergencia democrática yo hoy estuve leyendo el libro que recopila todos los documentos de la convergencia y desde el fundacional hasta el último junio del 84 tienen como eje central la libertad de todos los presos políticos yo quisiera para terminar agregar un detalle que se sabe poco y que a lo mejor en el total como fue habría que os quitar de repente tú porque sos profesor me estaría imposible hacerlo objetivamente sobre las formas jurídicas que y prometo que con esto termino mi padre y yo yo no sé si fuimos amnistiados porque el doctor Sanguinetti nos indultó sin embargo mi padre y yo resolvimos no notificarnos del indulto porque decíamos por qué recibir el perdón cuando no tenemos nada por lo cual ser perdonados yo no sé jurídicamente si entonces el indulto tuvo validez eso no porque nunca nos notificamos pero el dato que yo veo que en todos los esfuerzos de revivir la historia reciente no aparece más allá de que entiendo legítimas las distintas sensibilidades sobre el tema de la amnistía como instrumento es que el partido nacional de entonces aprobó votar la amnistía general e irrestricta cuando se llega al parlamento el sector de la minoría hoy mayoría herrerista dice que no va a acompañar que acompaña la libertad de los presos no la amnistía general irrestricta y esto muy poca gente lo sabe hizo que el directorio del partido nacional cosa que se utilizaba muy rara vez lo declaró asunto político o sea obligatorio para todos sus afiliados y sin embargo cuando se fue a votar el sector herrerista volvió a decir que no votaba y se buscaron estas fórmulas de alternativa que era una manera muy difícil de negociar porque estaba como rehén el hecho de que hasta que no se votase algo los presos seguían presos pero en lo personal a mí no no me dejó contento y creo que no nos permitió cumplir algo que era un compromiso preelectoral importante bueno perdonen porque fui un poco largo me resulta muy interesante todo lo que he escuchado hasta ahora y seguiré técnica mediante escuchando los demás testimonios no fuiste muy preciso y nada largo Juan Raúl así que muchas gracias y muy bien ya estamos introducidos de lleno del tema mi tía y ahí surge lo que decíamos el logo el logo del abrazo ¿no? que es una imagen muy fuerte y acá le vamos a pedir nuevamente a Silvia a Silvia Starlato que es la autora del logo que en realidad es la autora de dos logos muy importantes que es el de Amnistía General y Restricta y el logo de familiares desaparecidos pero acá nos interesa esa referencia al logo de la amnistía y cómo surge en qué contexto y bueno ya sabemos que Silvia estaba en ese momento metida en la CEP y en la Comisión de Derechos Humanos de Hacer Bueno efectivamente dentro de lo que era en esos tiempos bueno una situación en la que bueno de manera en muchos casos muy fragmentada pero bueno nos íbamos nucleando y interconectando y buscando cómo contribuir esa Comisión de Derechos Humanos inicialmente formada por un representante de cada facultad que después se fue ampliando articulaba mucho con los grupos de familiares familiares de los estados familiares desaparecidos y en cierta en cierta oportunidad ya muy a finales de 1983 quizás en 1984 es una fecha está ahí llegó la solicitud del grupo de madres y familiares desprocesados por la justicia militar de un distintivo para para la amnistía y para el grupo todos estudiantes de distintas facultades nos llevamos la consigna para cada uno para su casa lo que puedo contarles o compartir con ustedes es que cuando estuve frente al desafío de encontrar una imagen lo primero que surgió en mi mente y en mi emoción fue la idea del abrazo no hubo otra trabajé muchos bocetos hasta llegar a una síntesis pero entonces no tenía duda en mi elección que era el abrazo el abrazo de la libertad y comparto con ustedes algunos bocetos que toda esta bueno este coloquio y invitación a participar me ha llevado a encontrar los bocetos y los ensayos de ese abrazo a ver si puedo hacer si ustedes ponen si ustedes ponen cómo es que se llama ahí yo a ver si ahí ahí se ve se ve y creo que si pudieran poner cada uno speaker view creo que es se puede yo recuerdo perdón Silvia perdón yo recién acabo de mostrar lo poco que me ha quedado de documentos uno con el logo de familiares desaparecidos y otro que es las cárceles militares del Uruguay informe de salud también con el logo de madres y familiares de procesados por la justicia militar no sé si lo llegan a ver si se ve y bueno y si ponen ese asunto de como se llama speaker view creo que se amplía la imagen y es interesante además porque hoy compartimos este coloquio con con este con quienes elaboraban y ya van a hacer el relato muy trabajosamente la impresión de estos materiales entonces solo brevemente comparto una versión que amplíe un poquito de los distintos bocetos de ese abrazo que intenté llegar a sintetizar para que bueno pudiera formar parte de un distintivo verán simplemente que son versiones que claro uno ha atesorado con el recuerdo de lo que fue el proceso de búsqueda de esa imagen que finalmente queda definida en este abrazo y y bueno llevada al símbolo que bueno fue a pedido de los familiares registrado en la Biblioteca Nacional y hecha después la cesión de derechos inmediatamente al grupo de familiares y finalizo esta esta pequeña este pequeño este pequeño recorrido con unas pocas palabras presos por tanto amor libres por fin salir de las tinieblas al reencuentro con los seres queridos con el pueblo todo como río que desborda afuera sublime reencuentro que condensa un solo gesto el abrazo muchas gracias silvia y bueno hemos estado hablando de la CEPS hace un largo rato y le queríamos pedir a Oscar a Oscar Estuet que bueno que tuvo un papel relevante en ese momento en la CEPS que nos relataron un poco ese vínculo de hacer con familiares y con toda la lucha por la amnistía que bueno ya varios han referido a ese vínculo bueno muchísimas gracias Silvio buenas tardes a todos a todas realmente un placer escuchar y verles las caras como decía Elena hoy al principio con algunos hace pero bastante tiempo que no nos encontramos aparte del año de clausura COVID 2020 bueno encontrarnos en este en este formato un un gran una gran alegría para mí el movimiento estudiantil en dictadura los jóvenes en dictadura esa generación del silencio como le muchos le llamaban que resultó un silencio bastante estrendoso hacia hacia finales pero que desde la reorganización del movimiento estudiantil en el año 78 marcó en la temática de de derechos humanos su rol un rol preponderante como eje político de su lucha en nuestros debates en nuestras propuestas la la temática derechos humanos tal vez no como la concebimos hoy en día sino derechos humanos vinculada a la violación de los derechos humanos que que estábamos sufriendo como como pueblo como continente por las dictaduras por el terrorismo de estado bueno se adueñó tremendamente de todo nuestro pensar no hubo a nivel estudiantil un debate sobre los alcances de la de la de la amnistía para nosotros era la libertad de todos los compañeros presos políticos sin importar sector sin importar metodología bueno eran hombres y mujeres cuyos derechos estaban siendo violados con aberrantes con aberrantes situaciones no ese debate no estuvo pero si estuvo otros debates digamos que 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 llegaron incluso digamos bastante acalorados con vinculados a la temática de desaparecidos que un poco culminó ese debate en lo público en la primera convención de mayo del 84 ese debate digamos hacía referencia a distintas consideraciones que se daban en el movimiento estudiantil en ese momento sobre la salida de la dictadura para algunos era prioritario la libertad de los presos políticos el regreso de los exiliados y no dejar de lado pero bueno aplacar un poco el énfasis del tema desaparecido porque eso significaba necesariamente digamos el juicio y castigo a los responsables de esas aberrantes situaciones en la convención se dio una confrontación bastante bastante fuerte que una compañera de de hacer termina resolviéndolo y después le voy a explicar por qué una compañera de hacer estaban todas juntas al lado de lo que funcionaba como el estrado donde estaba el secretariado el grupo de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de las compañeras del grupo de madres desprocesados por la justicia militar algunos miramos hacia ese lugar y con dudas se levantó Luz Recaño y fue al micrófono y habló y nuevamente explicó por qué se terminó la discusión digamos ese acalorado debate terminó con todos de pie aplaudiendo y bueno a partir de ahí esas consideraciones sobre digamos si nos daban la fuerza o no nos daban la fuerza o cómo era la coordinación de fuerzas y cómo nos acercábamos o nos alejábamos de acuerdo a nuestros planteos de la salida y el tipo de democracia que queríamos que pretendíamos llegar se dio por saldado y por qué digo Luz Recaño la mamá de Juan Pablo Recaño Luzu Ibarburo era una compañera de hacer porque nosotros cuando se formó la Comisión de Derechos Humanos una de las primeras cosas que en el año 83 hicimos como decía Silvia primero tradicional digamos cada centro mandaba un delegado digamos luego que estaban todos los delegados y empezamos a organizarnos a funcionar y que teníamos mucho vínculo y era parte de nuestra propuesta política dijimos no 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 madres y familiares de desaparecidos de presos políticos en aquel entonces no era la denominación actual de madres y familiares de desaparecidos sino que estaban dos grupos el grupo de madres y familiares de desaparecidos en Argentina y empezaba a conformarse el de acá en Uruguay tiene que ser parte de la comisión igual que cualquier centro de estudio y eso implicaba implicó que tenían voz y voto votaba medicina votaba ingeniería votaba derecho y votaba a las madres de procesados de la justicia militar esas aparte tenían no sé si te acordás y leña también otra tarea festejábamos los viernes los cumpleaños yo no recuerdo haber llevado nunca nada a los cumpleaños no este sí comía porque las veteranas de familiares de desaparecidos y de presos llevaban las bolsas de tortas un día me comenta una dice che Oscar ¿cómo cumplen años ustedes? no hay viernes que no hay no hay un cumpleaños entonces qué vergüenza había viernes que mentíamos no había un cumpleaños de nadie pero decíamos bueno capaz que hay de alguien somos tantos miles que debe haber no lo conocíamos esos tantos miles entonces siempre esas reuniones digamos que eran del acerte del pensar en colectivo terminaban también a pesar de toda la pesadumbre de la época terminaba compartiendo en el local de ASU en el segundo piso bueno alguna torta alguna pizza algo que las veteranas llevaban y compartían tenemos elaboramos una propuesta de declaración digamos de principios les voy a pasar la si puedo no sé ni cómo se hace creo que mejor no puedo les voy a pasar una serie de fotos de volantes y cosas por el estilo pero no sé Camilo si me ayudas cómo hacerlo compartido compartido no va compartir pantalla sería o share o script o script o script aparece abajo de donde están las ventanas ahí primero tenés que ver el archivo en tu computadora cuando la imagen esté abierta la apretás en el compartido y elegís esa imagen si les comentaba digamos mientras que trato de buscar a ver dónde dónde está eso este les comentaba que en hace habíamos elaborado un documento que era como una especie de la Biblia sobre sobre la amnistía general e irrestricta donde estaba integrada por lo que nosotros veíamos considerábamos nos había llegado de Europa no recuerdo bien de dónde existían en distintos países europeos los grupos coordinadores de apoyo a hacer bueno de algunos de ellos llegó un trabajo que había elaborado un tal Luis Joanet al principio no teníamos mucha idea de quién era después averiguamos y bueno sí resultó que Pinta S era ministro de derechos humanos del gobierno de Miterán y parece que era muy famoso bueno después lo conocimos lo conocimos cuando nos invitaron a Buenos Aires al cierre de Sijau al cierre de Secretariado por la Amnistía en Uruguay digamos esa actividad digamos fuimos fuimos varios digamos un grupito acá de Uruguay recuerdo a Carlitos Pereira de Funza el dirigente de Funza que falleció ya hace algunos años fue Elena Likio que está hoy acá Virginia Elena Velásquez Nancy Nancy Elena Asimilaxi exacto que era de grupos de familiares bueno fuimos allá a Buenos Aires éramos digamos no teníamos plata para nada digamos obviamente fuimos a un hotel muy lindo donde estaba todo el mundo y bueno cayó cayó la gente de la embajada de Francia y nos dicen Luis Joanet los invita a almorzar quiero almorzar con ustedes en el restaurante tal mañana bueno la noche salimos a caminar y dijimos vamos a pasar por el restaurante a ver qué tal es vimos el restaurante quedamos impactados miramos la lista de precios y dijimos no podemos ir todos tenemos que hacer un sorteo porque no podemos pagar la comida esto es esto es muy caro no hicimos hicimos una colecta pusimos la plata de todos hicimos un sorteo quedó Elena salimos Elena y yo sorteados el resto de los compañeros se fueron a comer empanadas a un carrito y nosotros fuimos a ese lugar tan lujoso con Joanet con el embajador de Francia en Argentina con otros personajes digamos con Elena éramos extremadamente disciplinados obvio nosotros miramos la lista de precios la lista de precios no la lista de comida miramos los más baratos Joanet o el embajador francés nos dice pero no toman vino y los dos nos miramos y dijimos agua es más si la de la canilla mejor postre no no postre no un café y bueno cuando fuimos a pagar yo saqué mi billetera frente al asombro de todos los franceses que habrán pensado este tipo quiere hacer miti miti con el estado francés porque yo iba con la intención de decirle pagamos a media tampoco no nos daba para pagarle a todos los franceses que estaban ahí sentados en la mesa y bueno uno del secretario o el secretario del secretario sacó una billetera nunca en mi vida recuerdo haber visto billetes tan diferentes de tantos colores juntos y dijimos nos equivocamos habían invitado a toda la delegación de Uruguay y era gratis y nosotros haciendo colecta pensando que teníamos que pagar la mitad al estado francés como anécdota pero lo importante yo le quedo tan entusiasmado que ahí mismo dijo me voy a Uruguay el embajador dijo ministro a Uruguay no puede ir y dice voy a Uruguay y me voy con ellos y bueno hablamos para Montevideo y provocamos la primera ocupación de un salón en la facultad de Derecho porque bueno no teníamos donde hacerlo y dijimos tenemos que ser en la facultad de Derecho y se hizo en el salón más grande que un rato antes fue ocupado y esperamos a Joanet con una gran seguridad fueron embajadores de distintos países de la comunidad económica se pararon en la puerta de la de la Uderar en 18 de julio Joanet siguió más entusiasmado frente a ese diálogo con los estudiantes decidió no volver al Victoria Plaza donde estaba alojado que le fueron a buscar las cosas y que pasaran el auto y que lo llevaran de la facultad de Derecho directamente al aeropuerto así podía estar más tiempo simplemente a la salida nos solicitó nos solicitó que nos cuidáramos que nos dispersáramos rápidamente dejó a personal de la embajada diplomática el 18 de julio por las dudas de que cuando él se retirara sucediera algo como garantía para todos realmente un aporte significativo y de una gran humildad nosotros le habíamos robado a Joanet parte de sus ideas y que no les voy a mentir ni siquiera se nos pasó por la cabeza citarlo en el documento que había hecho hace sino que le sacamos algunos párrafos lo pusimos como si fueran nuestros pero no eran nuestros eran de Joanet él después obviamente que se debe haber dado cuenta y por eso dijo y nos felicitó que bien que estaba el documento nosotros salíamos también hicimos toda una una propuesta de salida al interior del país a difundir a a a a a conversar con con la gente sobre el tema de la amnistía me parece que ya me estoy extendiendo mucho cortame cuando quieras tres anécdotas nada más tres anécdotas nada más de 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 algunas de las sillas al interior una teníamos paisandú soriano a a último momento de familia nos dicen no puede ir nadie bueno allá fuimos con Estela Petela la fotógrafo muchos de ustedes la reconocen divina divina compañera que manejaba digamos fue la iniciadora del powerpoint manual con el live ellas rápidamente no se le veían las manos iba cambiando los slides rápido digamos que acompañaban las charlas teníamos un problemita con Estela digamos de geografía nacional problemas digamos teníamos que recursar la materia digamos llegamos a a una ciudad a un lugar donde hay un montón de gente digamos y nos dicen mire creo que es a ustedes que los espera llegamos a Paisandú bueno bajamos y era tanta la cantidad de gente entre abrazos y abrazos de uno o a otro que no preguntamos dónde dónde estábamos simplemente nos dijeron esto no es Paisandú los esperamos mañana bárbaro subimos y dijimos ¿dónde fuimos? y debe ser Soriano y Soriano ¿cuál es la capital? Fray Ventos y así lo transmitimos en Paisandú Sabelín el de la empresa Sabelín era el que pagaba los pasajes solidariamente pagaba y bueno dijimos que que íbamos para Fray Ventos y nos mandaron a Fray Ventos cuando llegamos nos dimos cuenta que la terminal era otra no había nadie esperándonos porque donde habíamos parado era Mercedes habíamos confundido y ahí nos quedamos digamos y el chofer que se dio se dio cuenta de que estábamos perdidos él tampoco se animaba creo que sabía quienes éramos por don Sabelín pero no se animaba a decir ustedes van a una charla y los dos competencias nos miramos y dijimos no 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 vamos de paseo ah ustedes van de paseo no hacen una charla no 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 si yo voy a hablar de derecho y la otra dijo yo voy a sacar fotos pero no nos atrevimos a decirle a qué he ido entonces como si fuera un taxi en el ómnibus de Sabelín nos empezaron a recorrer a ver si encontraban una ciudad donde donde dar la charla y bueno efectivamente en la segunda había una más cerca pero bueno Mercedes está enfrente nos llevaron a Mercedes y ahí había un montón de gente y simplemente el chofer no volvió a preguntar a qué íbamos pero dice tengo tantas ganas de escuchar la charla de derecho y de fotografía pero disculpen no me animo y bueno se retiró y y se fue otro día fuimos al Chuy con Luz Recaño también con Estela era un localcito un local digamos ahí en el Chuy estaba lleno de gente con un parlante afuera entonces con esa esa ternura que tenía que tenía Luz vio el parlante y no había nadie en la vereda bueno de qué manera levantar el ánimo ¿no? que habían hecho esa primera actividad levantarse el ánimo a la gente entonces de alguna manera dijo algo ¿no? y en la próxima vamos a estar todos en la calle y una de la participantes dice ¿y usted lo dice por el parlante? no, no, no bien no sabemos qué decir no queríamos que la gente se sintiera mal dice no, no el parlante es por el chancho ¿cómo por el chancho? entonces nos paramos miramos por la ventana y vivimos en el cantero del medio a un señor sentado en una en una playera con una banderita uruguaya que nos saludaba ¿y quién es ese señor? el chancho el chancho venía del exilio de Suecia no había aguantado más y se fue para Brasil el comisario había sido compañero de escuela del chancho que había estado preso entonces habían llegado a un acuerdo el chancho no puede ingresar a territorio nacional porque no tiene pasaporte llega hasta la frontera el cantero del medio era la frontera entonces él estaba del lado brasileño por eso estaba sentadito ahí y en el local no se podía abrir la puerta después que pensaba la actividad si se abría la puerta había que salir cada uno para su casa ¿no? entonces la puerta estaba cerrada pero en la resolución del comisario no dijo nada de que estaba prohibido poner un parlante entonces ponían un parlante el chancho escuchaba la charla y aplaudía solo del lado brasileño bueno obviamente cuando nos enteramos nos contaron eso fuimos a Brasil a darle un abrazo al chancho que simplemente nos dice y el paquete está armado recuerdo la cara de luz que no sabía lo que significaba con Estela si sabíamos porque estábamos esperando algo y otro compañero dice bueno tiene que ir al baño de tal lugar y bueno cuando salimos si se dieron cuenta fue muy cómico en el ómnibus donde el ómnibus estaba lleno de contrabandistas o sea nosotros éramos unos más una señora nos dice traten de no moverse porque hacen ruido teníamos todo por todos lados en el cuerpo spray en ese momento era muy caro y era difícil de conseguir los spray de pintura en Montevideo y en Brasil eran baratos aparte lo había comprado la comunidad digamos de Brasil entonces nosotros los llevamos en el cuerpo entonces estábamos duros hasta que se pasó la guardia y pudimos sacarnos de encima los spray que teníamos atados a las piernas a los brazos éramos realmente unos payasos de carnaval donde todo el mundo se daba cuenta de que o era spray o era otro otro contrabando lo que llevábamos sin experiencia posible sin experiencia posible en tercer lugar Melo esto es medio medio vergonzoso decirlo pero a ustedes también quedamos solos con este era Virginia y Adrián Manera recorrían impresionante todo por todo el interior digamos pero bueno ahí quedábamos Estela nuevamente con ese profesionalismo de las manos pasando los slides rapidísimo yo me puse nervioso yo que sé no sé por qué y entreveré los testimonios que estaba relatando y de repente miro el auditorio seguro le había puesto distintos testimonios unidos a una sola persona como si fuera una sola persona y estaba todo el auditorio jóvenes viejos todos llorando el cura un cura de ahí de Melo digamos que se persinaba era habíamos logrado digamos un escenario dantesco no podíamos dar marcha atrás de que eso le había sucedido a varias personas no a una sola el hecho de unido a una sola bueno provocó el llanto colectivo de una de las actividades más grandes más grandes que participamos en el interior en el interior del país los días previos en conventuales estábamos 24 horas como alguien no me acuerdo quién que fue que regató al principio de temprano cuando cuando apareció digamos se sabía digamos ya de la salida lo mismo que desde jefatura ir a esperar a las compañeras que habían salido de Punta de Rieles esperar la camioneta esa camioneta que sale del del túnel de de la jefatura de de Montevideo y al rato verlas en la plaza libertad cantando la emoción de esas caras que que se unían a los nombres que tanto que tanto habíamos escuchado durante tanto tiempo pero que no las conocíamos a todas ellas conocer a 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 ratito un día después de su salida de la cárcel en el hospital Vilar de Bo cuando fuimos a las 8 de la mañana a buscar la salida de Antonio Masmas digamos días de intensa de intensa emoción y de alegría y de reafirmación de de continuar digamos y en eso fue 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 digamos el gran el gran aprendizaje digamos de 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 todos esos encuentros de esos abrazos tener la posibilidad de compartir un asiento con Antonia Yáñez al poquito poquito tiempo de la salida de Antonia mes y y poco mes y poquito que fuimos a Alemania ¿te acordás Antonia? digamos conversando creo que las 15 horas de viaje o más digamos hasta Holanda que nos estaban esperando unos compañeros del exilio que nos sacaron a pasear por ahí por ese ratito que estuvimos en Afterdam y después seguir hacia una actividad donde también hubo un reconocimiento a la lucha del pueblo uruguayo y nosotros de solidaridad para con los los alemanes bueno muchísimas gracias y disculpen el extensivo del relato muchas gracias Oscar por todas las anécdotas y tenemos toda otra parte que era parte práctica del trabajo y en esa parte queríamos convocar a Leonora Manera que anda por ahí a ver Leonora y Rubén Rubén Andruano hola ¿cómo están? que tenían toda la parte de comisión de prensa de familiares y la parte práctica de impresión de de los volantes y de los boletines bueno este nos gustaría que nos contaras un poco nos contaran ambos toda esa experiencia de trabajo sabemos que hay una máquina por ahí pero no sé si aparece la máquina en la pantalla bueno nosotros bueno primero saludar a todos los la gente que hace mucho que nos vemos también es bueno verla otra vez y nosotros participamos sobre todo en la etapa de conventuales Rubén venía de de ACEP de la Comisión de Derechos Humanos y yo por los familiares y justamente empezamos a trabajar en el en el en el momento del ayuno de base juntos en toda la parte de la bueno la propaganda de eso lo que fue los folletos los afichos y todo lo demás y de ahí que más quedamos en armamos la comisión de prensa que éramos los dos encargados de llevar a la realidad digamos física los 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 contenidos que se difundían y por otro lado bueno muy vinculados siempre todo a conventuales y a esa etapa de 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 la masa enorme de gente hormiguitas peones que hizo la difusión esa que hablaban al principio porque estaban bueno todo aquello de las de las siluetas se habían conseguido unas chapas se hizo el calado de las siluetas después se consiguió rollos de papel de diario bobinas de papel se tiraban ahí en el piso aquel salón enorme conventuales y mucha gente trabajaba en en este en la confección y en las pegatinas de de todo ese material fabricado ahí y después bueno nosotros lo que hacíamos era contactar imprentas la primer el primer material gráfico que se que se difundió fue algo que no recuerdo el nombre de la persona a lo mejor alguien se acuerda capaz que Elena este que se llevaba a una fotocopiadora trabajaba en un local que tenía una fotocopiadora y clandestinamente hacía fotocopias que después se armaba un librito que se difundía en un texto escrito a máquina y después de ahí perdóname Leonora un beso Leonora y Rubén hola ¿cómo andan? bien gusto verte yo lo que recuerdo es que el grupo de familiares sacó varios impresos con las denuncias de los penales este del penal de libertad del penal de punta de riel donde estaban las mujeres sobre los rehenes y toda la parte de propaganda que hacíamos con ustedes de pasacalles de pintadas de volantes pero la verdad no recuerdo lo de la fotocopia no lo recuerdo no, lo de la fotocopia fue anterior y después entramos nosotros a hacer ese armado que reclaman la máquina que ahora la muestro que esa es la parte de los boletines que acá tenemos unos cuantos para ya que viene de anécdotas y de rememorar ahora los mostramos yo no sé estamos con dos dispositivos también pero no sé si a ver si yo muestro ustedes ¿ven algo con este? ¿ven imagen? como hay una como hay una foto si si sacan la foto ahí a ver ahora a ver mostralo ahora a ver si ven ahí no yo por lo menos no veo yo lo estoy viendo en otra pantalla ahí ¿se acuerdan de bueno todos estos los folletines estos las agendas que están ahí arriba no sé si se escucha algo bueno si te escuchamos te escuchamos Leonora las agendas si se sacaron postales agendas ¿se acuerdan? todo ese material se fabricaba en esta máquina que querían que mostráramos un cajón de ropero adaptado con un vidrio y un tubo desde atrás y se armaba todas las impresiones se hacían se mandaban a imprimir en una imprenta también medio escondida unos textos tenían esos textos así sueltos en papelito que se recortaban y se pegaban en estas hojas cuadriculadas así después esto se llevaba a otra imprenta medio escondida también y bueno ahí esas se imprimían los folletos ¿te acordás donde los donde los repartíamos? bueno repartíamos por todos lados por todos lados pero fundamentalmente teníamos un stand también medio escondido en la feria del libro claro también sí está bien también este bueno y pero sobre todo quería lo nuestro es muy breve es contar un poco eso y también rescatar la participación de una cantidad de gente enorme que que hacía suponía mano de obra horas y tiempo en lograr la difusión de todo esto como dijo alguien al principio que fue un logro popular no tengo mucho más para contar yo quisiera rescatar toda la lucha que ustedes dieron y el apoyo que le dieron a los grupos de familiares porque la verdad el tema que muchos familiares al ser tan mayores se requería de mucha militancia y no todos podían cumplirla no no estaban en condiciones y yo creo que y hablo por aquellos que ya no están lamentablemente como Luz del Caño como Iris como Mercedes como Margot como todos los familiares desaparecidos y depresos que pusieron su granito de arena Sarita Sara también Sarita Sarita bueno pero yo estoy hablando de los que no están Sarita está pienso que todos ellos pusieron una piedrita arriba de la otra y se construyó todo ese muro que logramos levantar entre todos porque yo reivindicaba que fue el pueblo porque fueron muchas organizaciones que apoyaron fue mucho mucha gente gente individual cuando juntamos las firmas para presentar el tema de la amnistía que el doctor Fabri hizo el escrito Esperanza que ya no está tampoco el doctor Fabri tampoco fueron piedras fundamentales donde se construyó todo eso que se logró todo el tema no solamente como decía una compañera no solamente la libertad de los presos que lamentablemente no se ha podido todavía saber dónde están los desaparecidos pero se logró el retorno de los exiliados y se se pudo lograr el tema de que el pueblo pudiera caminar por la calle libremente tenemos a Macachín por ahí y nos gustaría hablar con Macachín todo el apoyo que se dio desde el ámbito de los artistas también toda la gente de la cultura cómo se involucra y empieza a apoyar toda esta lucha popular para la salida de la dictadura Macachín tenés la palabra tiene el micrófono ¿ahí? ¿ahora? ahora sí ah bueno bueno buenas buenas tardes para todos un placer compartir con ustedes además encantadísimo de hablar después de de Leo y Rubén amigos del alma queridísimos bueno nada la cultura en cada una de sus manifestaciones en las artes plásticas visuales en la música el canto popular en la poesía en la literatura en general la danza los títeres cada una de las manifestaciones artísticas de alguna manera formó parte de esa resistencia y de ese trabajo para reconstruir o para hacer una nueva cosa voy a hablar un poquito de lo que fue mi experiencia trabajando con compañeros del canto popular de la poesía de los títeres bueno con todas las ramas de la cultura un poco la poesía desde ediciones de uno que fue el grupo que armamos que fue una cooperativa de poetas siempre estuvimos preocupados por lo social y específicamente por los derechos humanos en el grupo había gente que militaba en distintos partidos políticos no discutíamos de política pero sí teníamos claro que el tema de derechos humanos era capital un poco prueba de eso es que algunos compañeros expresos a la semana de salidos de libertad de la cárcel de libertad ingresaron a ediciones de uno como Richard Piñeiro como Miguel Ángel Olivera que creo que Miguel Ángel a la semana ya estaba formando parte del grupo y participando de las reuniones y nada fue una cosa espontánea pero de total convencimiento de que una de las pocas cosas que no son negociables son los temas de derechos humanos y la cultura en eso creo que fue de alguna manera abanderada el canto popular la poesía y cada una de las ramas del arte simplemente eso de tratar de de alguna manera hacer visibles esos temas y dar voz de aliento al que necesitaba y al que estaba sufriendo como por ejemplo los presos políticos los exiliados y mantener en la medida de lo posible una lucha concreta contra la dictadura y llegamos a la amnistía y ahí por ahí tenemos a Antonia ¿puedo mostrar esto antes que se vaya? a ver yo también quiero mostrar algunas cosas de Maca antes que se vaya Gustavo Macachín acá tienen algunas ya tenemos alguna alguna reliquia entonces si la van viendo y bueno Leo te paso la posta acá a ver acá esto es aquella semana de los inicios desde el 8 al 15 de abril algún material que después se lo arrimaremos que es nos aportó el Maca también familiares esos fueron dos afiches uno para CFEU sobre amnistía y el otro fue en congreso de FEDEFAN creo que fue el cuarto congreso ese fue impreso en serigrafía ahora lo puedo contar lo diseñé yo sabía de algunas de las fotos de los desaparecidos y otras las inventé y fue dibujado y después impreso en serigrafía en el taller del club de grabado yo en ese momento trabajaba en el taller de serigrafía y me metí fuera de hora a copiar las matrices e imprimirlo y después tratar de borrar esas matrices que no salían con aguajanes de ninguna manera pero bueno el afiche quedó estás hablando de este ¿no? sí exactamente ese rojo y negro en dos tintas en serigrafía que ahí hay caras que son reconocibles de desaparecidos y otras que fueron inventadas porque no tenía material de consulta obviamente acá hay otros hablo para que se active la pantalla acá hay otros materiales de Maca esos son esas tres láminas son poemas ilustrados que tienen que ver con derechos humanos son poemas de Agamenón Castillón Richard Peñeiro y Héctor Bardanca con ilustraciones de artistas plásticos como Beatriz Batione Cebeso y el otro es mío y que eran impresos eran fotocopias blanco y negro y después retrabajadas por los propios artistas y eran todos temas de derechos humanos y eso fue en el ochenta y tres creo ochenta y tres sí ochenta y tres ochenta y dos ochenta y tres por ahí bueno yo hablo para que vuelva a la imagen y poder seguir mostrando la idea de este coloquio organicemos una exposición con todos estos materiales sí 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 por eso lo estamos juntando cosas no mencioné pero el afiche del ayuno de base y de ahí en adelante muchas cosas se hicieron en la imprenta justamente que trabajaba el MACA y ahí por ahí nos produjo bueno le queríamos dar la palabra a Antonia Antonia que está ahí y que es una de las que sale el día de la amnistía que sale por el túnel de jefatura ¿no? mientras otros llegábamos a la plaza libertad ellas salían del túnel de jefatura por alguna razón no salen directamente de puntarrieles bueno no sabemos la razón la verdad que este es impresionante estoy este estoy impactada por la cantidad de voces que hay acá e incluso por algunas de las cosas que uno hasta desconoce los detalles justamente por haber estado fuera de circulación hasta el 10 de marzo ¿no? en realidad bueno éramos un grupo grande un grupo grande pero 26 27 mujeres que fuimos trasladadas desde el penal unas semanas antes vieron que estoy es decir lo mío es como un tiempo que no que no puedo terminar de aterrizar unas semanas antes fuimos sacadas sin aviso en unos carromatos y mirando algunas imágenes que ya oscurecía Montevideo y lo que más me impactó de eso era una cosa que no conocíamos que era todas las viviendas nuevas del Malvin Norte una cantidad de luces que en algún momento se atravesaron delante de nuestros pequeños visores y decíamos pero ¿y esto qué es? bueno de ahí en adelante me voy a tratar de concentrar porque imagínense que los días en jefatura fue encontrarme con gente que no conocía que había estado presa conmigo pero por todas las distintas circunstancias de las separaciones de los sectores nunca habíamos estado juntas y sin embargo con muchas de ellas nos conocíamos profundamente porque siempre alguien nos había hablado es decir aquello de Cita Rosa ¿no? ¿quién de nosotros no sabe del otro? ahí ocurría perfectamente porque porque todo había sido como una larga historia de historias que justo las materializábamos en una celda en este caso abierta en un lugar inhóspito como era la jefatura pero que nosotros convertimos en un gran campamento quiero decir que fuimos trasladadas en esas camionetas porque no quisieron dejarnos salir ahí que estaban todos nuestros familiares yo encontré ahora una foto tremenda pero que no se las voy a poder mostrar bien de Pedro Pedrín y mis padres que sacó la obra en ese momento ahí dice esperando a fulanita que está los pobres muertos muertos y no nos dejaron ahí libres nos llevaron a nuestras casas así que todo se trasladó para Piedras Blancas que llegué la noche porque fui la última de esa camioneta y el barrio estaba ahí tal vez eso era lo más interesante había pasado por distintos barrios distintas zonas y distintas realidades pero ahí en ese barrio tan particular que era Piedras Blancas después de la dictadura en realidad había sido el barrio de origen donde toda mi familia y donde yo vivía al venir de Galicia entonces había mucha gente porque era un barrio que permanecía todavía mucha gente de las relaciones iniciales pero el compromiso era la plaza el compromiso era ir a la plaza porque no nos podíamos despegar todavía las mujeres no podíamos cerrar el capítulo de la cárcel y queríamos disfrutar de esa plaza que nosotros no sabíamos qué iba a hacer pero que fue tremendamente concurrida y hay gente que dice yo tengo ya tengo algunas pérdidas de memoria alguna gente dice que yo arengué colgada de la estafa pero bueno no me extrañaría en el sentido de la euforia de la gran euforia que teníamos la amnistía era una alegría por supuesto y era una conquista y nosotros la vivíamos yo llegué al penal en el 82 y en el 83 llegaron las muchachas de la 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 Oscar dijo muchas infidencias de mí por ejemplo que no fuimos a Alemania y yo que ya estaba trabajando en un liceo ni siquiera di parte de enferma me fui es decir Oscar abrí los ojos me salvó después me salvó me ayudó al bistur el inspector que metió una mentira inventada yo seguía en la clandestinidad es decir había una cuestión más fuerte que uno de que las cosas prioritarias todavía estaban en otro lado estaban en ese lado que acabamos de dejar pero pero claro de verdad que yo viví un penal de mucha sabiduría de mucha hermandad y y y ahora digamos hoy tendría que decir hoy al día de hoy ya muchas ausencias pero no me quiero referir a eso quiero seguir pensando como cuando salimos de la cana que íbamos a ser eternos y que y como que íbamos a desaparecer todos juntos en un momento como una explosión que que en realidad la vida todavía nos estaba floreciendo y que la íbamos a aprovechar bueno el otro capítulo el otro capítulo es que yo sé que esto esto es raro lo que voy a decir pero caer presos íbamos a caer presos porque veníamos de una clandestinidad y veníamos de una de una lucha muy intensa y y y era muy difícil este perdurar teníamos tiempos pero caer preso después del plebiscito del no era como un privilegio también de la misma manera como sentí que era un privilegio haber salido el 10 de el 10 de marzo y y eso de alguna manera lo aquilatamos este lo aquilatamos en nuestra en nuestra conciencia y en esa relación con lo popular y en ese contacto con las luchas populares que que claro fueron parte de es decir nosotros por nuestra época por nuestra generación cumplimos ese ciclo de las luchas yo entré a Lipa en el 68 es decir que ya estaba en la calle y así siento como un peregrinaje de la vida que la fui llevando conjuntamente con decenas y decenas de compañeros con infinidad de intercambios de discusiones de luchas de confrontaciones y generando esta esta movida grande que significó finalmente derrotar a la dictadura el otro paso que quiero dar para ver si me puedo sintetizar es este ¿qué es la amnistía hoy? y bueno la amnistía hoy para mí se atesora en la resistencia y se atesora en los sitios de memoria que estamos contribuyendo a armar desde distintos ángulos es decir el fenómeno de volver a un lugar donde pasamos los mayores tormentos y hacer de ese lugar un ámbito compartido para la sociedad un ámbito que genere memoria que genere experiencia de nuestro pueblo y que efectivamente se convierta en un elemento que esos que decimos yo ya oí a todos los compañeros y he compartido casi todas las intervenciones todas tienen mucha riqueza eso que decimos de generar condiciones de no repetición del nunca más y de todo esto entonces la amnistía es impensable yo esto lo lo experimenté en la tablada a medida que nos fuimos incorporando a ese ámbito digamos donde donde efectivamente vivimos momentos muy complicados pero que en el amparo de una territoriedad que responde a un barrio ayer mismo lo decíamos como jóvenes liceales de allí que reivindicando el valor por ejemplo que tenía para ese barrio y para ellas que lo entendieron lo aceptaron perfectamente era lo que lo que querían oír la tablada es un monumento identificatorio para ese barrio y por lo tanto es un lugar a dignificar para construir realmente desde allí este apoyos a ese barrio vivencias nuevos momentos cultura desarrollo de todo tipo entonces tal vez cuando hoy piense en la amnistía más allá de aquel momento mágico de la salida de la jefatura de la espera de tenía un hijo de 10 años en ese momento de las historias más particulares que fueron aquel día de los vecinos de los pasacalles más allá de eso hoy el proceso da esta situación de vivir teniendo la posibilidad de de apoyar estas situaciones que hemos construido de digamos tanto de las denuncias que hemos hecho esas denuncias que de alguna manera le probaban a los militares que decían pero si acá no hay denuncias acá no hubo torturas no hay denuncias bueno esa 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 actuación que que nos fue dando elementos para quebrar la impunidad y que seguimos en esa seguimos en esa y bueno nos convierte de alguna manera de víctimas en denunciantes en testigos en acusadores y y bueno este se logra algo seguramente no lo suficiente no lo que quisiéramos pero se logra algo y sobre todo volvemos a establecer que no que documentar de alguna manera este este ejercicio de lo que fue la dictadura que para para la gente es una cosa muy antigua ya se cumplieron 36 años de nuestra salida es decir 46 involucrando la dictadura es decir las nuevas generaciones tienen que recibir un aporte mucho más vivencial y mucho más actual y mucho y con sus propios lenguajes y me parece que es esto en lo que estamos y realmente estamos ¿no? es decir en esto sí que somos una gran una gran trupe que se ha puesto la camiseta de los sitios de memoria y de los y de los de este de la conversación con la gente en cada lugar y de alguna manera eso nos nos ayuda nos nos contiene nos hace sobreponernos a nuestros momentos individuales más tristes aquello de que íbamos a ser eternos y también este nos nos hace reivindicar a los que no pudieron estar con nosotros porque se convirtieron en esa figura terrible que es el desaparecido entonces una cuestión muy fuerte muy 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 vinculada así a la amnistía está bien todo lo que se dijo ¿no? está bien lo que dijo aquella madre tengo un hijo pero dos tendrían que salir está bien todo eso es decir lo he recogido desde lo más profundo y es tal vez y es tal vez lo que más nos haya dolido que el reencuentro no hubiera sido completo de alguna manera todo esto también lo veo significado en las nuevas generaciones de mujeres que que hoy ya acuñan un 8M completamente diferente a los nuestros que nos enseñaron a las viejas generaciones a movernos por carriles bien diferentes y que y todo esto ha sido un proceso de acumulación en lo que muy modestamente las compañeras expresas entendemos que podemos tener así como un lugar digamos de aproximación a lo que son las luchas de las mujeres de hoy a lo mejor si nosotros en nuestras utopías pensábamos que íbamos a poder lograr un país mucho mejor en sus condiciones de vida y en sus progresos y tal vez muchas veces nos dimos cuenta que no era tan fácil estas expectativas digamos de las mujeres jóvenes que hoy pueden recrear y vivenciar experiencias nuevas en materia de cómo organizarse socialmente es también el fruto de o nosotros lo queremos hacer el fruto de nuestras luchas era eso yo no los escucho no sé si ustedes se escuchan gracias Antonia ahora sí me escuchan y ahora sí Elio al final al final me gustaría decir un par de cositas abrimos una ronda ahora de todos los que quieran decir algo yo un par de cosas que ubica un poco el ambiente del tema de la amnistía de los años que se lucharon fuimos fuimos a la Argentina buscando desaparecidos gente que había sido detenida y fuimos al hotel Liberty donde estaban paraban Erro Michelini y encontramos a Erro pero no estaba Selmar y nos Erro nos dice vayanse de acá Chiquilinas porque acá está lleno de tira cuando salimos salimos vamos caminando por la calle Corrientes nos encontramos a Selmar que esto fue a principios del 76 más o menos y le pedimos por favor que se fuera de la Argentina y Selmar nos dijo no me voy a ir porque quiero estar cerca de mi pueblo voy a volver a Uruguay fue la última vez que lo vimos a Selmar Michelini con vida lo otro es que muchas iglesias del Uruguay apoyaron a familiares sobre todo sectores de iglesias de iglesia católica metodista y en la iglesia metodista había una oficina que entrando por la calle San José barrio San Morín que estaba la oficina de ACNUR que nosotros también íbamos allí buscando información sobre gente que había sido detenida que había sido desaparecida y una vez tal vez Braulio esto nunca lo habló ni lo contó me contó la delegada de ACNUR que habían encontrado a Braulio de los solimareños en el estadio de Chile que era terrible fue terrible lo del estadio de Chile que muchas veces los hacían cavar tumbas y fusilaban a la gente al mejor estilo de los nazis y lo habían encontrado con vida y habían logrado poderlo repatriar y lo otro que quería decir también rescatando que recorrimos muchas radios haciendo denuncias recorrimos el interior cada vez que mataban a alguien en algún cuartel íbamos hacíamos una marcha y hacíamos denuncias en las radios del interior como grupo de familiares y acá yo estoy en Canelones pero siempre me ubico en Montevideo en Montevideo íbamos muchas veces a varias radios y fundamentalmente íbamos a la 30 porque Germán Araujo nos permitía hacer las denuncias y una vez le dijimos para que tengan en cuenta la importancia que la denuncia nos decía a mí me amenazan de muerte todos los días pero la única defensa que tengo es la denuncia pública y eso nos quedó a los familiares en la cabeza y de ahí para adelante nunca más dejamos de denunciar todo lo que teníamos que denunciar para salvarle la vida a los presos no te escucho bueno abrimos el micrófono a todos los que quieran decir algo o quieran hacer alguna pregunta o quieran dar alguna opinión nadie levanta la mano Elio Tania dale Tania adelante Silvia buenas tardes a todos a todas y bueno agradecer por este momento es impresionante en estas horas como se amalgamaron tantas historias desde lo general a la vida particular de cada uno desde lo que sucedía en el país en aquel momento y traerlos hasta hoy simplemente agradecerles a todos todos los testimonios muy valiosos trajeron recuerdos y momentos donde cada uno se situaba qué estaba haciendo en su vida cuando todo eso ocurría Antoña le agradezco enormemente esa capacidad de amalgamar su propia historia con tanto cariño hacia todo el pueblo uruguayo traerlo hacia la realidad hoy de la mujer de poder ensamblar y ubicarnos a todos nosotros pese a todo lo doloroso que significó lo triste siempre ponerla la posibilidad de ver hacia adelante y juntar generaciones a todas a todos muchísimas gracias al Museo de la Memoria por haber organizado este encuentro y ojalá se sigan dando un lindo homenaje a todas las compañeras y a los compañeros que transitaron por momentos tan duros que hoy no están las que están y bueno y mirándose al futuro gracias gracias Tania y ahora pidió Silvia Belice ¿no? sí hola nada también darle las gracias estoy acá con alguien que es mi madre y que nos trae bueno al recuerdo tantas de los momentos vividos en aquella época y bueno el compartir con todos ustedes este lo lo que se se vivió en aquel momento ¿no? y este con Oscar con Silvia todos esos recuerdos tan lindos y este y toda la lucha ¿no? que que seguimos y que seguiremos y que seguirán ustedes y seguirán este los jóvenes que vienen atrás y bueno que es reconfortante que es bueno en estos encuentros y que se multipliquen no sé y me viene a la mente sí muchos recuerdos de cuando estaba diciendo recién esta compañera de las distintas iglesias que estuvo nombrando y no solamente nos acordamos de Perico sino también de de todos los demás de la iglesia de los palotinos de la acá la iglesia de Roma donde se dice el encuentro de Fedefam de la iglesia valdense la metodista bueno no sé Josefina Plá que creo que fue con Oscar en aquella instancia que contó me parece me estaba diciendo mamá o si no fue en otra instancia quizás con Luz con mamá y con otras tantas y bueno en memoria de todos los que no están como Luz y los otros familiares que han quedado por el camino nada un saludo y unas gracias por esta invitación y bueno tendríamos que también hacer más este tendríamos hacer más encuentros y tratar de publicar hacer publicaciones con más memorias nada un abrazo ojalá pudiéramos estar ahí y darnos un abrazo gracias un beso grande a todos muchas gracias igualmente a ustedes gracias 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 María bueno y los dejamos con un Elvio agradecerles perdón quién no no Jazmín creo que pidió pero hablar primero Silvia no no habla tú habla tú muchas gracias primero yo les estoy viendo y hablando desde México agradezco agradezco estos espacios vía Zoom yo trabajo con literatura de presos políticos actualmente estoy haciendo mi tesis de maestría pero algo que a mí me pasó mucho al momento de recopilar información y bibliografía es que no está disponible de hecho estuve hace unos años en Montevideo buscando revolviendo librerías de viejo contactando algunos de los compañeros y a otros los los he encontrado a través de redes sociales pero hay algo súper importante que creo que le acaba de comentar Silvia y que es también parte también del trabajo de prensa y publicación sería buenísimo crear un archivo digital para poder tener acceso a todos estos documentos y yo le pregunto a Leonora si es que estas publicaciones de ediciones uno las primeras que tuviste al inicio están disponibles y las tienes en un formato digamos para compartir sino creo que sería algo valiosísimo tanto como aporte para estudios como aporte también para la difusión entonces pues nada agradezco mucho a todos por sus experiencias por sus testimonios por lo que nos han compartido yo estuve toda la charla muy emotiva tome nota de todo realmente agradezco mucho elvio también por abrir estos espacios desde el museo de la memoria y ojalá que haya muchos otros encuentros de esta forma muchas gracias bueno yasmín nos ponente un compromiso que hacer esta exposición con todos estos materiales pero a su vez poner estos materiales en línea para que puedan estar disponibles yo les ayudo si quieren pero hagámoslo yo voy a arrimar todo lo que tengo al museo y no pude encontrar todavía un rollo de afiches y que estaba incluido un almanaque que habíamos hecho y lo busqué en Google a ver si alguien lo había publicado y no está o sea no están publicadas las cosas pero bueno están a disposición de si se quieren digitalizar bueno también les compartí en el correo de acá general el PowerPoint que había preparado con una serie de de afiches volantes alguna fotografía de de la época así que no sé si Silvia iba a hablar yo quería después agradecer no tú Elena bueno yo agradecerte Elvio agradecer al al museo de la memoria estoy a disposición para cuando quieran tener alguna charla información lo que precisen lamentablemente los materiales que yo tenía que los tenía prácticamente todos el almanaque que hace referencia Eleonora pero a alguien le gustó los materiales y bueno los desaparecieron me quedó muy poco se ve que les gustaron y pasó a ser de su archivo pero yo prácticamente me quedé sin nada que yo tenía guardado y como tengo este material pero lamentablemente no puedo el almanaque recuerdo que era amarillo y estaba con todas las fotos de los desaparecidos y de los muertos y las causas de las muertes la oficial la oficial que daba el gobierno y la real de lo que había sucedido lamentablemente capaz que algún familiar tal vez Virginia que tiene mucho material como historiadora pueda tener más materiales de esa época pero bueno agradecer Elena además en este tanto en el almanaque como en las agendas hay una cantidad de gente que habría que agradecer o nombrar que también desde su ámbito colaboró o con obras de arte o con cosas que donaron para la confección de las agendas te acordás que tenían cada página tenía un aporte de algo de un dibujo exactamente un poema o una reflexión eso está toda esa gente está presente no la pudimos nombrar acá y ni siquiera yo tomo mala memoria ni siquiera me acuerdo pero en ese almanaque por ejemplo había por cada mes del año un artista había aportado alguna obra yo me acuerdo de un joven que le decían el muso dibujante que había hecho muso en la casa de muso en un espacio muy chiquitito con Rubén hicimos las agendas y el almanaque eso se hizo con muso en la casa de muso y ahí para la confección de ese material hubo un montón de gente que aportó cosas se aportaron sí la verdad y eran materiales muy importantes históricos muy importantes porque había testimonios muy importantes en todos ellos pero bueno eso está las agendas las tenemos todas lo que no tengo no encontré por ahora es el almanaque alguien lo debe tener si no tenemos que empezar a rastrear a ver quién lo puede tener de los familiares o de aquellos hijos de la familia parece que lo tiene Silvia parece que lo tiene Silvia a ver Silvia bueno ojalá ojalá porque era era muy importante ese almanaque no te quiero interrumpir pero sí lo tengo pero les quería decir y para Yasmín que le pasé el correo de familiares y para ustedes y bueno el MUME sabe y la mayoría de todos ustedes sí familiares tiene no sé si tiene muchos o tiene algunos yo tengo uno y tengo también en el galpón una cantidad de cosas en carpetas de los que estuvo Leonora mostrando de afiches de propaganda de aquello que inclusive me estaba acordando no sé si a ver capaz que digo un disparate pero me parece que había una imprenta de Pampín que yo no sé si la trabajaba para familiares o también para todo lo que era de amnistía y de toda esa época le estaba mandando un mensajito a Matilde Severo que estaba en la comisión de ser de ser de ser conventuales en propaganda y a Graciela Sobrino que también estaban en aquella época pero se ve que andan veraneando o andan en otra cosa que no me contestaron y eso que las invité además por acá pero no era eso solamente que el almanaque lo tengo si cada mes aparecía como tú dijiste lo que había dicho la justicia más otro relato aparte perdón que pase una moto pero si no me afillo si cierro acá y bueno y algún otro material y este y bueno que familiares lo podemos compartir no hay problema muy bien bueno y quiero quiero mostrarles otro hallazgo este a ver si lo veo ahí si se ve ahí no acá ah sí las chapitas las tengo sí también las chapitas las chapitas con Raúl con Raúl con Raúl no muy brevemente porque quizás debí haberlo dicho cuando narré un poco lo que hacíamos desde el exilio pero una de las cosas más maravillosas yo he donado muchos pósters y cosas al Museo de la Memoria pero quizás esto haya que digitalizarlo un momento en el cual decidimos hacer una subasta de obras de arte a beneficio de los presos políticos en Uruguay esto dio la oportunidad única de que en todo el mundo las comunidades de exiliados se movilizaran con los artistas de ese país para pedir donaciones el catálogo es absolutamente impresionante y no quedó una sola obra sin vender la subasta se hizo en el Museo Guayasamín del 21 de mayo el 4 de junio del 82 y el rematador fue el propio Osvaldo Guayasamín queda una copia en el museo que en el propio Museo Guayasamín la tienen pero yo te ofrezco que digitalicemos esto porque creo que es un material muy importante y fue una cosa muy original porque fue ayuda a los familiares de los presos denuncia internacional pero denuncia alrededor de todos los rincones del mundo donde cada colonio uruguayo salía a recaudar obras de arte perdón Juan ¿ese es el catálogo de Perla Libertad o es que no escuché bien? no, no se llama Arte y Solidaridad Exposición Subasta y bueno y ahí dice auspicia conversación de la universidad etcétera beneficio de las no tengo flecha en Uruguay para arriba porque ya no está en el tema abajo para arriba y ya está en el tema abajo en la flecha bueno digitalizamos esto digitalizamos y ahora estás diciendo algo no 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 va a quedar me voy a quedarte sin palabras bueno entonces hago yo un breve agradecimiento ¿se escucha? se escucha ah bien bien porque no sé cómo se levanta la mano tengo un problema acá simplemente volver a agradecer este formato tan singular tan participativo agradecerle al museo al equipo de museo a Elvio como director realmente me parece que es una gran riqueza y bueno este yo preguntaba porque faltaba el testimonio del IA pero supongo que ya lo compartiremos que también habíamos tenido oportunidad de traer la palabra a Dilla si este bueno si yo quiero compartir y dejando esa consulta saludar a todos y agradecer muchísimo los aportes y la posibilidad de este intercambio agradecemos a todos y podemos terminar con el video del IA que la entrevista que le hicimos lo dejamos ahí y lo ven y nos despedimos Elvio después yo te paso mi número de teléfono y mi mail bien si lo importante me parece que es como lo vivimos creo que eso es lo importante y en ese sentido poner este tema de la amnistía sobre la mesa creo que es una de las formas constructivas de poner sobre la mesa todas estas cosas no es justicia amnistía no es no equivale a justicia amnistía es amnistía es una figura jurídico política producto de acuerdos de negociaciones y que nos da la oportunidad nos dio la oportunidad de seguir adelante pero no es no equivale a la justicia es el inicio de un proceso de reparación un daño muy grande un daño que no se puede cualificar porque es ilimitado porque además es muy personal totalmente entonces fue el inicio de eso y de ahí hasta ahora seguimos con deudas el estado sigue con deudas enorme creo que como es una herramienta muy valiosa esto está demostrado por la historia no por lo nuestro sino por lo que pasa en el mundo entero además no es solo acá es un instrumento que se usa en el mundo entero y que se ha usado siempre y bueno y cuando a uno le toca vivirlo es maravilloso eso es así claro cumple una función que es la de poder un punto final a algo y bueno después empieza otra cosa pero cumple una función y bueno importante y valiosa yo creo que está bueno rememorarla conmemorarla festejarla conmemorarla no festejarla y tener eso presente yo salgo el mismo día que sale el Goyo Álvarez eso fue muy gracioso y me encantó siempre yo me fui para mi casa y él se fue para la DEL el mismo día yo siempre digo que es como que vivo con los tres años que estuve presa me los descuento entonces hoy estoy por cumplir 70 pero yo en realidad tengo 57 yo creo que del plebiscito para adelante ahí como que se da la información va llevando a eso pero yo no creo no recuerdo que haya habido un día especial capaz que alguien alguna compañera sí se acuerda a alguien le llegó la primera noticia pero no sé a quién a mí no fue no sé a quién habrán sido y no me acuerdo de haberlo sabido pero lo que sí mirando para atrás tengo esa sensación como que del plebiscito para adelante fue como un río aquello que fue y había como una relación directa cuanto más movilización había afuera más represión había adentro y los últimos años pero yo estoy hablando no de dos tres años en realidad yo creo que toda la toda la prisión de Punta de Riebre fue muy altamente represiva todo el tiempo pero en ese periodo que uno la lógica diría bueno se está por terminar lo lógico es que aflojen un poco no, no fue así sino que fue al contrario fue más todavía pero también tenía la contrapartida que era nuestra manera de vivir eso también nosotros estábamos más exigiendo en una actitud de exigir derechos mucho más fuerte que en etapas anteriores todos los días se iba alguna compañera porque la libertad se empezó a hacer como un goteo todos los días venía el actuario del jurado a que alguien firmara su libertad y saliera y cada salida era una fiesta y nosotros las salidas las festejábamos cantando siempre festejábamos cantando festejamos cantando y luchamos cantando porque el canto era una herramienta que se usaba tanto para expresar una desconformidad con algo como para conmemorar o para festejar y ustedes imagínense lo que es un canto de un edificio entero porque se empezaba cantando en un sector y todos se iban uniendo y entonces era finalmente 500 mujeres cantando juntas era fuerte efectiva la la lo no vamos a la la Gracias.